Hoy hablaremos de la escultora María Sol Escobar o más conocida como Marisol Escobar. Nacida en París, Francia el 22 de mayo de 1930. Padres eran de origen venezolano y eran una familia adinerada, por eso en sus primeros años vivió entre Francia, Venezuela y Estados Unidos. A sus 11 años su madre Josefina Hernández se suicida frente a él, quedando muy afectada psicológicamente por lo que su padre le inscribe a clases de arte. En 1946 realiza estudios de pintura con Howard Warcher en la Jepson School de Nueva York. En 1949 estudia en la Escuela Superior de Bellas Artes y la Academia Julian de París, Francia. En 1950 se vincula a la Art Students League y a la New York School. En 1951 estudia con Hans Hoffman en la New School for Social Research y Sol Escobar tuvo reconocimiento en Estados Unidos y su momento de auge fue en los años 60, cuando tuvo su primera exposición en el MoMA, Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Nueva York. De ahí tuvo varias exposiciones más en distintos lugares y en la actualidad varias de sus obras reposan en el MoMA. Para algunos, Escobar no era venezolana, sin embargo, representó a Venezuela en la edición número 34 de la Bienal de Arte en Venecia en el año 1968. Ya en el año 73 realiza su primera exposición en Caracas en la Galería Estudio Actual y años después realiza una serie de retratos de artistas y ubica obras en el espacio público de la ciudad. The Family es una obra del año 1962. Es un conjunto de esculturas de madera. En el centro se observa una mujer sentada con un bebé en brazos y a su lado lo que pareciera ser un nombre de Obero Razur. Al otro lado, dos niños. Sus rostros son muy parecidos y contienen la misma estética, lo que hace relacionarlos más como una familia. The Generals es del año 1962. Es una escultura de madera de Simón Bolívar. Como podemos ver, tiene un estilo muy parecido a la obra interior, los mismos materiales y el rostro sigue la misma línea al estilo precolombino. Woman and Dog es una serie de esculturas del año 1964 de figuras femeninas vestidas con ropa formal al estilo de los 60, faldas y trajes pues muy formal. En un lado, una de las mujeres sostiene una correa con un perro. Su cuerpo es cuadrado como sus obras anteriores, pero su cabeza resalta por tener un estilo bastante realista a lo que es un perro. La mujer del centro tiene el rostro de Escobar en lo que parece ser una foto. Ya para esta obra se mezclaron elementos, lo cual se relaciona con la estética del pop art. Forest es un grabado realizado en el año 1973 y está expuesto en el Moog. Esta obra vemos como Escobar experimentó con distintas técnicas. Self-Portrait, Looking at the Last Superl es una representación de la obra de la última escena muy al estilo de esas dos esculturas de madera y fue realizada en el año 1984. Esta pues tiene como la misma línea que viene trabajando Escobar, pero en esta, o sea, esta es toda una instalación en la cual se llama por eso Self-Portrait, que es autorretrato y es ella misma viendo la última escena, bueno, la representación de una persona pintada viendo la última escena. Después de eso, Marisol realizó distintos viajes por el mundo y poco a poco fue siendo olvidada por la historia del arte. En su país también fue olvidada, ya que algunos de sus colegas consideraron que su trabajo no tenía relación con el contexto político y social de Venezuela y pues como su estancia en Venezuela nunca fue larga, entonces pues no consideraban que hiciera parte de la escena artística del país. Siempre se dijo de Escobar que era muy silenciosa y que no contaba mucho sobre sus obras y sobre el significado social y demás que tenían sus obras. Incluso ella en alguna ocasión dijo que esto no era importante y que simplemente era una obra más y era arte por el arte. Pero luego, ya pasados los años, dijo que su forma de decir las cosas era a través de sus obras y que utilizaba el humor para decir las cosas que ella sentía importantes. Por eso sus cercanos dicen que sus obras hablan mucho de su madre y todo como lo que llevó a que pues ella se suicidara porque está muy deprimida. Marisol muere en el 2016, sin embargo, dejó una huella en los años 60 y en la representación latinoamericana en Europa y Estados Unidos con sus obras mezclando el arte precolombino con otros estilos como el pop art. Gracias. 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 Oops. Gracias. 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 Gracias.